Sebastián Rodríguez levantó para la Quintana, sale Roger, la Quintana, gol, 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 lo peñaron la Quintana, Nacho la Quintana, se complica la vida nacional en los torreos, tienen noches agradables, su noche parece querer ser otra vez la noche de la Quintana, le ganó la espalda a Cándido, recibió un pase sodario de Sebastián Rodríguez, salió lejos, tarde y mal Rochette, llegó a dos tiempos, el puntero de Peñarol alcanzó a mandarle la vaselina por arriba, corrió, pero sabía Cándido que el destino estaba marcado, que la pelota dando piquecito, sobre el palo derecho del arquero de Nacional, y Nacho la Quintana a los nueve, con el primero, la rapidez, la velocidad de la Quintana, su fuerte, Peñarol pega primero, Peñarol uno, Nacional cero, Nacho la Quintana lo hizo. Impecable definición de la Quintana, el pase de Sebastián Rodríguez, ganó en velocidad la Quintana a los agueros de Nacional, la lentitud que decíamos tiene en el fondo Nacional, salió mal, no llegó a tapar lo suficiente Rochette la jugada, la jugó por encima del arquero, la Quintana y Peñarol ya en ventaja, imponiendo sus armas. Señores, un gran gol de Peñarol, un gran pase de Sebastián Rodríguez para habilitar a la Quintana tras recibir de Bilanz, salió mal y tarde Rochette, definió en forma soberbia a la Quintana, para que a los nueve minutos Peñarol, que ya insinuaba, pase a ganar aquí en el Centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Señoras, señores, pega primero el mancha, gana 1 a 0 el clásico, toma la pelota Polenta, saliendo Polenta, Polenta domina, Polenta levanta, pase sobre el área para el colo, la pelota pica y es del arquero, de Tiago Cardoso. Increíble el gol que Nacional se come en el fondo, porque está bien, le ponen una pelota soñada a la Quintana, a la espalda de Cándido. Polenta nunca fue a cubrir la espalda del lateral, el arquero salió tarde y lo que es peor, tampoco fue un disparo el de la Quintana que podía complicar a los defensores, si es que los dos centrales de Nacional se hubiesen dado cuenta que la pelota podía tener ese final o que la jugada podía tener ese final. Y parecía que podían sacarla antes de que entrara una pelota. ¡Espérame que va de vuelta Peñarol! ¡Gol! La Peñarol, la Quintana, la Quintana, la Quintana, el botija, la Quintana, y algunos no lo podían poner el año pasado y lo sentaban en el banco a este muchacho, que es de largo, el más rápido que tiene Peñarol. Un centro de la izquierda de Valentín Rodríguez, preciso, medido, otra vez se quedó Cándido, le ganó la espalda a Valentín Rodríguez, apareció la Quintana por detrás del Saiz de Nacional, cabeció en el área chica, otra vez Rochette se quedó, el arquero no salió a buscarla, Peñarol le pasó entre las manos y Peñarol le da dos golpes tremendos a Nacional en dos minutos. La Quintana repite el plato a los 11, Peñarol 2, Nacional 0, nada de lo que les habíamos dicho, nada, eh, nada, nos equivocamos. Sí, pésimamente marca el fondo de Nacional, lento, lo supera en velocidad Pegarol, sobre todo por la Quintana, y mal Rochette de los dos goles, ¿no? Mal Rochette de los dos goles. Totalmente, señores, una gran corrida de Valentín Rodríguez, nunca pudo encontrarlo, Boca Negra, un centro preciso, al área chica, Rochette nunca salió a cortarlo, la Quintana de frente al arco cabeció, venció la resistencia del guardameta, y en dos minutos, 11 del primer tiempo, a los 9 del primero, a los 11 del segundo del primer tiempo, la Quintana por dos, por la Peñarol 2 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Libre que va a tomar Franco Fagundes, desde la izquierda con pierna derecha, al área Noguera, al área Polenta, también está el jugador Camilo Cándido, pide ahí afuera, libre de marca, eh, aquí en el sector izquierdo del ataque, Cándido, nadie lo marca al 6, dentro del área, también está y aparece por el segundo palo, el color Ramírez, está Manuel Gigliotti, está Gastón Pereiro, va a pegar a la pelota Fagundes, va a venir el centro contra el área, defiende con todos los efectivos, Peñarol da la orden, Jimmy Álvarez, señoras y señores, Peñarol gana 2 a 0, doblete de la Quintana, viene centro de Fagundes, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Emanuel Gigliotti, el Puma Gigliotti, de la única manera, de la única forma, a pelota quieta, con la talla que tienen los jugadores tricolores, con lo bien que van de arriba, bueno, el Puma parece querer ponérselo al hombro, buena pelota puesta de Fagundes al primer palo, y el 9, el 9 cabeció, se los dijimos antes, Nacional se pone a tiro, pierde 2 a 1, cabezazo de Gigliotti adentro. Impecable definición del argentino, buena la ejecución, desde el sector izquierdo por parte de Fagundes, fuerte y al primer palo, el cabezazo de Gigliotti, ganándole a toda la defensa de Peñarol, muy pasiva, y Nacional descuenta, y bueno, el partido se hace un poco más atractivo, ¿no? Señores, rápidamente Nacional se pone en partido, un encuentro que tiene 100% efectividad, Peñarol llegó dos veces, marcó dos goles, Nacional en la primera llegada, marca el descuento, el clásico se pone apasionante, ahora gana Peñarol, pero 2 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respirá Cristal Acá va Valentín, volenta derecha Volenta de derecha, desde la zona derecha de ataque Y Valentín sacó de cabeza Muy mal Peñarol atrás también, ¿eh? Muy mal, muy mal Esto ya también lo habíamos dicho en los partidos anteriores Va a pegarle a la pelota Franco, va a llegar Fagundes Anda coqueteando Nacional con el empate, centro ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! Para Bimenoso en contra ¡Gol de Nacional! Se empató el partido a los 35 minutos Menose la colgó del ángulo, pero en su propia puerta Nacional lo iguala Ramírez forzó Menose cometió el error Tiago Cardoso quedó a mitad de camino Y Nacional con la receta de la pelota quieta esta noche Con esa que les dijimos Cuando lo perdía 2 a 0 Que era la fórmula que tenía Por la altura, por el peso que podía poner en el área Porque Peñarol no defiende bien Así vino el primero Así llega el segundo 2 a 2 El partido empatado Y creo que Nacional estaba golpeando Como para igualar el partido Marca muy mal Peñarol lo traje Sobre todo la pelota quieta como se lo anunció Marcelo avanzó En la jugada previa al primer gol de Nacional Todavía que Nacional podía lastimarlo Peñarol Era la pelota quieta Señores, decíamos que Nacional hacía mérito para empatarlo Lo había tenido Polenta Había salvado Valentín Rodríguez En la recarga y hasta la salida El tiro de esquina Menose la pone su propio barco Nacional en 32 Y lo iguala Están como al principio Pero 2 a 2 Apasionante clásico de verano La verdad es un clásico bárbaro La verdad pintaba para baile A los 11, 2 a 0 Peñarol lo pasaba por arriba Nacional no reaccionaba Llegó ese gol de Gigliotti Rápido, importante 4 minutos después del segundo de la Quintana Y Nacional a partir de ahí Manejó la pelota Y ahora lo empató Por la misma vía El primero de cabeza del Puma El segundo en contra de Menose Cuando el Colo Ramírez Saltó por delante del número 3 de Peñarol Forzó el error del zaguero Que no está teniendo un buen partido Y una buena temporada de verano 2 a 2 el cotejo Tampoco había tenido un buen año el pasado Menose Va a buscar la pelota al Colo La domina Ramírez Falderraco Otro que no está bien Tiro libre que va a tomar el tricolor Lo habíamos manejado antes del compromiso Que la pareja central de Peñarol Tanto Rá como el futbolista Menose Habían hecho un mal torneo de verano Que me sorprendía que Coelho no fuera titular Que el otro día a pesar de que Peñarol No jugó bien defensivamente para mí Coelho había sido el mejorcito Optó por los que venían jugando juntos Están haciendo un mal plástico El primer penal para Peñarol Uno de los cuatro Que arrancó y terminó el clásico En el equipo de Don Alfredo Arias Se va a adelantar de pierna derecha Llega hasta la media luna Empieza a moverse Rochette Va Menose Va a dar la orden Jimmy Álvarez 2 a 2 el clásico Arrenca la definición Para ver quién se queda con la copa de verano Venancio Ramos Va a venir Menose Empieza la carrera del número 3 Ahí está dando saltitos Menose Gol Notable Rochette a un lado Pelota al otro Toto Magníficamente tirado Alto Sobre el parante izquierdo Inatajable Notablemente pateado por Hernán Menose Que se rehace de ese gol Que lo llevó al empate Por ese autogol Que convirtió a los 36 en la primera parte Bien rematado En óptica brillosos Esperamos con la mejor atención Y pensión increíble Vení conocer nuestros cristales multifocales De alta gama Trabajos garantidos El Montevío San José 12 en Cinta Y en Ciudad de Canelones Calle 33 536 Viene el Puma Gigliotti Para patear el primer penal En el conjunto de Nacional Habla El árbitro del partido Con el arquero Tiago Cardoso En un partido muy especial Para el guardameta de Peñarol Ahí está Gigliotti Se va a adelantar el 9 Se mueve también Cardoso Para un lado Para el otro Brazos en jarra Para el Puma Se adelanta Gigliotti Primer penal para Nacional 1 a 0 Peñarol ya convirtió a Menose Va el Puma ¡Gol! Lo mató Lo fusiló Lo reventó Y después Gigliotti Va a abrazarlo Y seguramente va a saludarlo El arquero de Peñarol 1 a 1 Toto Lindo gesto El de Gigliotti Saludándolo Al arquero de Peñarol Por el momento que vive Lo fusiló ¿No? Y va a romper el arco Le pegó fuerte Duro Arriba Inatajable Y después de Gigliotti No me sorprende La actitud que tuvo De ir a saludar Al guardameta de Peñarol Es un caballero Todos los que lo conocen Hablan Maravillas del Puma Gigliotti Bueno Tiene Mancilla Es Peñarol El 24 Va a pegarle Con pierna izquierda Atención Corta carrera Llega ¡Tira! Golazo 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 Tremendo Tremendo Arriba Inatajable Para Roche Igual que el primer tiro Al ángulo superior izquierdo Arriba No lo puede atajar nadie Notablemente rematado Por Mancilla De pierna izquierda Arriba Sobre el ángulo superior izquierdo Roche Goló Pero no la agarraba Ni Roche Ni Cardoso Ni tres goleros más Va Pereiro Gastón Pereiro El zurdo Pereiro En su vuelta nacional Ahí acomoda la pelota Tiago Cardoso Va sobre el arco Pereiro Pereiro la acomodó Pereiro Empieza a caminar Hacia atrás Corta carrera Del 20 Llega Gastón Va Pereiro Da la orden El árbitro Pereiro ¡Tapó! Allá fue el arjero De Peñarol 2 a 1 El carbonero arriba Muy bien Muy bien Se tiró Cardoso Hacia su izquierda El remate Que va Hacia el parante izquierdo No tan esquinado Pero muy bien el arquero Notable Cardoso Para adivinar la intención De Gastón Pereiro Que antes de arrebatar Miró el palo zurdo Le adivinó toda la intención Cardoso Voló y la sacó Viene Sebastián Rodríguez En Peñarol De hace 40 años Camino Maldonado Ingenio Farmacia Héctor En la esquina de la salud De gran stock Medicamentos Pañales Perfumes Reganos Pedidos Y entregas 2, 514, 71, 11 Pierna derecha Del ex nacional El ex Emelec Va al cabecita Allá se mueve Rocheta Sebastián Rodríguez Golazo Gol De Peñarol Al ángulo Arriba Rocheta A la izquierda La pelota Bien lejos Del otro lado Toto 3 a 1 Muy bien ejecutados Los tres penales Por parte de Peñarol Inantajable Notablemente pateado Le pegó de pierna diestra Arriba Sobre el ángulo Superior derecho Imposible que le agarrara Rocheta Bueno va Rocheta Va el chino Rocheta Allá está Tiago Cardoso Hablándole Al guardameta De nacional Brazos en jarra También Se mueve Cardoso Vendrá Rocheta Se queda Sobre el costado Izquierdo Cardoso Saltando Se va a venir Al medio Rocheta Gol Bien tirado Abajo Contra la izquierda A la derecha Fue el arquero 3 a 2 Toto Bien tirado el penal Se fue Hacia su derecha Cardoso Lo tiró Sobre el parante izquierdo Del arco De Peñarol El arquero de nacional Peñarol sigue en ventaja Por el penal Que le atajó Cardoso A Pereiro Bien rematado Por el chino Sergio Rochete Fue contra el palo izquierdo El palo justamente Que cubría Cardoso Se mueve el golero Allí entra la pelota Bueno va el ruso Va Omenchenko Con la 28 El juvenil De pierna izquierda Ahí va Omenchenko Tiene que atajar uno Rocheta Va Omenchenko Gol Notable ejecución Abrió el pie zurdo La tiró a media altura A la derecha Rochete Fue para el otro lado Peñarol Está arriba 4 a 2 Está obligado 3 a Toto Muy bien ejecutados Todos los penales Por parte de Peñarol Hasta ahora La verdad Le pegaron muy bien Va a venir Treza No me sorprende Que la división por penales Nacional termine perdiendo No ganó ningún partido El torneo de verano Siempre falla la definición Y ya hemos dicho Previo a esto Si hay penales El favorito va a ser Peñarol Y aparte de eso Si hay una cosa Que no hace bien Treza Que Se mata La cancha Y deja el alma Es de pedirlo Va a venir Alfonso Treza Allí Acomodará De pierna derecha Otra vez Cardoso Sale hasta el área chica Para hablar con el 19 El floridense Obligado a convertir Si no Peñarol Ganó la copa de verano Va a dar la orden Jimmy Álvarez Se lo estamos contando Por Cristian En el centenario En vivo Treza Llega Tira Gol El fuerte Al medio El arjero Para un lado 4 a 3 Va a venta en cur Para cerrarlo Viene al medio del arco Más bien baja Si se hubiera quedado Un poquito más Sobre el medio Con los pies Podría haberla atajado Allí el arquero Aurinegro Y sigue Con una ventaja De un gol El conjunto Aurinegro Y ahí va A saludar Treza Al arquero de Peñarol Otro lindo gesto Otro lindo gesto Bien rematado Bien rematado por parte de Treza Tiene la chance Ventancur De convertir Y cerrar el partido clásico Si lo hace Peñarol ganará Si ataja Royer Nacional tiene vida Es así Es tal cual Como lo contó Como lo describió Veiga Ventancur Algo pasa Porque Falero El ayudante de Arias Viene a hablar Con el cuarto árbitro Va a entrar De la pelota Ventancur Si es gol Peñarol Se queda Con el torneo De verano El salteño Con la responsabilidad Ventancur Peñarol Izquierdo Abrió el pie derecho Nacional Tiene vida Fagundes Para empatarlo Y continuar Con la definición Los rol salteño Había efectuado Cuatro penales En forma estupenda Peñarol Ahí El remate fue fuerte Sobre el parante izquierdo Del arco de Rochette Y De esa manera Tiene ahora Nacional La posibilidad De igualar En cuatro Los penales Cuando Peñarol Saltaba a la tribuna Para celebrar Y Nacional Se quería morir Nacional Resucita Y Peñarol Ahora no quiere ni mirar Bueno Va a ir Franco Fagundes Si convierte Fagundes Seguimos Uno y uno Si ataja Cardoso Si falla El diez Peñarol ganará Nacional Se encontró De rebote De repente Con esta posibilidad Tras el penal Malogrado Por Ventancur Va Franco Fagundes Para Thiago Cardoso El disparo El disparo fuerte De Fagundes Ramos 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 Ha ganado La verdad La verdad es que hoy El dos a dos Está bien El resultado De los 90 momentos Está bien Es justo Hasta Nacional Tuvo la situación Más clara De gol En el segundo tiempo Con el remate De Gilieti Que pegó En el parante izquierdo Del arco Auro y negro Pero Nacional Creo yo Que la saca barata Por como Pintaba en lo previo El partido Por como se dio Al comienzo Perdiendo Dos a cero Los once minutos Con groseros errores Defensivos Del equipo de color Pintaba para Desastre Y bueno Nacional logra Empatar En los 90 minutos El partido Dos a dos Lo pierde Por penales Bastante honrosa La caída De Nacional Si uno analiza Nacional Mantiene el invicto No ganó ninguno De los cuatro partidos Tampoco los perdió En los 90 minutos Los cuatro partidos Hay que ser récord Récord En un torneo de verano Jugar cuatro partidos Igualar los cuatro Y perder los cuatro En la definición Por penales Esto es Lo que ha vivido Nacional En esta preparación Que tiene que preocuparle Al técnico Zielinski Porque el próximo domingo Nacional va a jugar La final de la Supercopa Y si la misma Se define por penales Me imagino Que Zielinski Se va al vestuario Pero no querrá Ni mirar la definición Si el partido Termina igualado Peñarol Jugó cuatro partidos Empató Dos Ganó dos Los dos primeros Estudiantes Y San Lorenzo Después Terminó Ganándole Por penales Perdió por penales Perdió por penales Con Unión de Santa Fe Perdió por penales Con Unión Que fue mejor Que Peñarol Exacto Y que hoy Termina ganando Por penales A Nacional Así cierran La preparación Los equipos grandes Insisto Lo de Nacional Ha de ser un récord En verano Jugar cuatro partidos Y no ganar Ninguno Peñarol Peñarol La realidad Es que De lo futbolístico Y dejó muchas dudas Yo creo que más allá De la alegría De la victoria Tiene que haber Preocupación en áreas Porque hoy era el partido Más exigente Que tenía a nivel local El equipo Obrinegro Lo ganaba Dos a cero Y reitero El parecer Que tengo Sintió Peñarol El cimbronazo De haber absorbido Un gol De Sigliotti A los 16 minutos De la parte primaria De ahí el más Nacional Dominó El partido Mereció el empate Y lo consiguió Y perfectamente Lo pudo haber ganado Peñarol lo termina Igualando El encuentro Termina dos a dos Por penales Y lleva la victoria Pero tiene que sacar Conclusiones áreas Porque La saga de Peñarol No ha demostrado firme Porque hay jugadores En Peñarol Que jugaron dos partidos Y demostraron Muy poquito Llámese Abel Hernández Y me sorprende Que entre tantos cambios El goleador De las juveniles Oscar Cruz No haya tenido minutos Que haya optado Por Ventancur Ventancur Va a seguir en Peñarol Mañana presentan A Roland Vino Arezzo Ventancur ¿No le robó La posibilidad A Oscar Cruz De mostrarse esta noche Si es que Ventancur No va a seguir en Peñarol De esto hablaremos Más adelante